¡Suscríbete al canal! 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 prueba para ver si tú callas en la tentación y la pasaste espérate un momentito por favor tú me estás diciendo a mí que tú te estás portando bien yo no puedo creer en agro portarme bien de qué yo fui al carro a cerrarlo porque lo había dejado abierto y a coger una cajita de condones pero tú sabes pues nada y la abrace de 10 para que tú veas mi amor mire qué está pasando aquí qué es esto esto son clases de pulgar ay dios mío tú sabes que esto me da esta electricidad de los recuerdos esto esto me gusta sabe me gusta me gusta pagar 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 yo que yo he visto a tantas evas trepada en el tubo que yo podría dar clases más tú le podrías decir a la maestra que yo puedo ser su asesor díselo tú dios mío pero qué simpática señor yo no te pido que me des muchachos mi lema de hoy es bien sencillo estoy como arroz blanco mezclo con lo que sea mira y me inspiré estoy intuitivamente inspirado esa que un día de fiesta en estos días me puse me puse creativo y escribí una moraleja con el día ese del 4 de julio que empezaron a tirar fuego artificiales verdad este chamaco le tocó tirar fuego artificial en esa actividad que pasó hay un fuego artificial pero la mecha era corta y el fuego yo prendió mano y el cohete le explotó hoy mismo para nada que hizo buscó otro momento que tuviera la mecha más larga adivino lo prendió le dio tiempo a salir corriendo el cohete se lo explotó bien brutal más nunca 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 con la corta siempre con la larga mira y esto una antena parabólica qué pregunta es esta nene clases de pole dance lo en serio mira qué chévere tú sabes que yo salí con una doñita que que va que bailaba en esa cosa mano de verdad fue la primera stripper en este país de verdad de verdad y yo le hacía maldad yo le hacía maldad yo le hacía maldad y le decía aquí tú no sabes donde está tu tubito aquí está si oh pero calor 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 oye No pregunte, no pregunte. ¿Qué es esto? Dios mío, señor. ¿Por qué la gente pregunta qué es eso? Carlos, hoy, aquí en la baja de Megan The City, van a estar dando clases de pole dance. Ah, ¿qué es eso? Carlos, baile en el tubo. Yo le he bailado a Linda. Yo le he bailado a Linda. Lo que pasa es que Linda dice que yo parezco una gallina de palo cuando bailo. Linda. Siempre he dicho eso de mí. Una gallinita de palo. Mira, y aquí va a haber clase, aquí va a haber algo. Ya sé, va a haber clases. Espera, espera, ¿qué hace? Ah, pero yo quiero estar, yo quiero venir, ¿cómo es esto? Hay que pagar, ¿cómo es esto? Carlos, que sí, que hay que pagar, tienes que pagar y después, entonces, pues, coger la clase. Ah, pues, yo quiero, pues, yo quiero. Pues, que la baile. Me encanta Bill Hinton. Hello. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo que? ¿Cómo que no viene? Bien. Pero, ¿cómo? Ah, pues, yo voy a lo de los cabos. Diablo, ¿y qué hago si yo tengo esto aquí explotado? No está explotado, estamos los mismos. ¿Será que esto sepa no? Yo no puedo bregar con esto ahora mismo, porque me va a dar un ataque de ansiedad, ¿ok? Deja a ver cómo resuelvo. Bye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la maestra de pole dance no viene, porque es que le va bien con el pudo y con el desempleo y no quiere trabajar. Oh, Dios. Mira eso. Ahora tengo yo... Eso está pasando. Tengo yo que llamara a todo el mundo que se paró esto aquí para decirle que no... ¡Mira, madre, tira! Carlos Pendejmenes. ¿Se puede saber? ¿Qué demonios tú haces aquí? Mira, nene, te dejaste tu lonchera. Es en serio, o sea... Mira. Dejúrate para... ¿Y eso? ¿Quién va a bailar en el tubo? Es que hoy la baja... ¡Mira, la pegó! ¡La pegó! ¡La pegó! Ha sido la única que la pegaste. Sí, porque en tranteras parabólicas hay bomberos bajando por el techo y yo no sé cuál era peor. ¿Pero qué bomberos? La cosa es que aquí van a dar clases de pole dance, aquí en la baja. Habían separado todo, pero la maestra me acaba de llamar para cancelar, que di que no viene, que no sé qué río. Tengo que llamar a todo el mundo para cancelar el taller, porque no es el taller. ¡Mira, yo no sé! ¡Mira, madre! Esto está bien, ¿verdad? De Zacata. No sé, pensándolo bien. Yo la puedo dar. ¿Qué? ¿Qué? La estás diciendo, linda. Espera un momento. ¿Cómo que tú puedes dar clases de tubo? Bueno, Carlos Pendejiménez, lo que pasa es que esto es bien fácil. Es que yo tenía una rumba y que me enseñó. Es bien fácil. Además, yo tengo mi secreto. ¿Así? Y si tienes tu secreto y esta cuestión, ¿por qué nunca más bailado a mí? Ay, para babar, Carlos Pendejiménez. O sea, primero que todo, que en casa no hay tubo, eso es lo primero. Pues hay tubo, sí. En el baño hay tubo. Tú no sabes dónde enganchamos la cortina. Y esto será tu secreto, ay, y que alegadamente, y que tienes talento y que lo bailas, ¿ah? Mira ya. Con madre, y este secreto. Oh. Pero, ¿y cuál es tu problema? No te metas tú. Ya, se dan clases de polvo que me enseñaron y qué pasó, cuál es el problema. Pero permiso, linda. Este, Carlos, no proteste. O sea, esto es una bendición que tienes en tu vida. No proteste, quedate calladito, mamá. Hazle la pregunta de nuevo. Mira ya, ya, bueno pues, te felicito. Te felicito. Bueno pues, ahora sí que tengo ganas. nada, que yo la puedo dar, me confiesa. ¿Tú la puedes? La puedo dar, la puedo dar. Ah, pues dale, super, yo le iba a dar a la maestra el 25%. ¿Qué? Bueno, con lo que resolví, tú encontré esto en el carro. a mí no me está gustando esto. A mí no me está gustando esto. Esta cuestión, a mí esta cuestión no me está gustando. cálida, 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 cálida. muy buena noche y bienvenido oficialmente a esta subaja Megan The City. Mi nombre es Betty Lichu y soy su bartender favorita y también soy Miss Bartender 2021. ¿Cuántas vienen en el concurso? Levanten la mano. Ay, yo lo vi, yo lo vi. ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi. Bueno, pero en verdad lo cambié, porque estaba bien. Gracias por el apoyo, no importa. Hoy, oficialmente, esta subaja Megan The City se engalana con las clases de Pong Dance. Así que, favor, de pagar. Cuidado, hacen y paguen. Viene, viene. Bien, se los mandó por ATH. Ok. Gracias. Mira, ya. En serio, quédate. Te puedes quedar, mira, a ver si aprendes algo, a ver si así no te pegan los pueblos. ¡No! ¡No, no, no! Ya, esto no fue nada. Bien, vamos a comenzar. ¿Estamos listos? ¡Sí! Pero estamos... Nena, ¿estás lista? Sí, 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 sí. ¿Tienes cara? Como si no quisieras estar aquí. Bien, ahora sí, comenzamos. Eh, eh, nene. ¿Puedo ir al baño? Carlos, tú no tienes que pedir permiso, no estás en la escuela, ven, está el baño. Bien, ahora sí. Vamos a dar inicio. Se me quitaba, se me quitaba la cana. Ya, ya, como tres gotitas. Está bien, está bien, ¿sí? Sí. Ok, como lo hicieron. Vamos ligero. Bien, ahora sí que... Pero como que, parece como que me da aquel frío aquí. Ok, ya está bueno. ¿Alguien más quiere ir al baño? Ah, sí, de verdad yo... Bueno, en verdad se me quitaron las ganas. ¿Y tú, nena, quieres ir al baño? No, no, no. Uy, tienes cara como si quisieras hacer algo. Ok, bien. Vamos. como les decía. ¿Qué? Deja eso, mueve para allá. Ven ya. El pool dance es un baile de chubo que preferiblemente recomiendan que tengas un tubo en tu casa. ¡Muena! Para que puedas practicarlo. Missy, Missy, pero una pregunta, ¿qué clase de tubo? Tuvo de paiguelas, tubo de cobre, tubo de metal, tubo de boquete. El que frente a casa hay uno, llevan como dos años ahí y no lo han ido a arreglar. No, estupi, por favor, no me estén hablando a mí de boquetes porque en verdad que en Puerto Rico esto es lo peor. Esto parece una luna. Parece que tú estás guiando por una luna. Tú ves un roto y esto es... ¡Muena! ¡Muena! Esto es otro más y esto es... ¡Muena! De lejito vas a las millas ¡Muena! Lo cogiste del frente. ¡Ay, yo no, no voy a coger, voy a coger una frena! ¡Muena! Yo no puedo con esto, de verdad, de verdad que sí. Mira, hay que coger el boquete menos malo, como toda la vida. Tú sabes que a mí se me explotó una goma porque cayó en un boquete en el carro. Yo creo que tú no tienes carro. Ese no es el punto. ¡Ay, te tengo un chiste bien bueno! dale. Estaba Drácula en la casa y de momento se cortó un dedo, se chupó la sangre y se secó el mismo. ¡Ay, soy un perro! Qué bueno eres tú, ¿verdad? O sea, a mí me pasó una vida hablando de boquete que yo iba, o sea, yo iba para este motel con esta jeva y de repente caímos en una clase de boquete y se me ponchó una goma. ¡Ay, cómo! Y entonces, bueno, esa fue la goma más rápida que yo he cambiado en mi vida. Yo, al ser carro, tú sabes, quita la goma, puse la goma y arranqué. Olvídate de asistencia en la carretera, olvídate de todo eso. Bueno, porque sacaste el gato. Bueno, realmente saqué el perro. ¿Terminaste? Bueno, ahí no, pero en el motel me tomo como medio a la mierda. ¿Terminaron? ¿Ah? ¿Terminaron con las estupideces? ¿Ah? ¿Alguien más quiere hacer una historia del boquete? Ay, mira, yo una vez cogí uno bien. ¿Y tú, nena, vas a decir algo del boquete? ¿Puedo empezar? Sí, porque esto es como una falta de respeto. Yo soy el instructor aquí, llevo ya 15 minutos esperando por ustedes. 15 minutos esperando por ustedes. O sea, yo no sé para qué entonces. Yo estoy aquí parada ahí como una tonta. como una tonta para ir. Porque a mí nadie me está haciendo caso. Nadie hace caso. Se van a callar. Se callan, Callate tú también. Yo me debo callar también. Exacto. Me debo callar. Me debo callar. Pero antes de callarme por completo, tengo que decir que yo quiero aprender a bailar en el tubo para poderle bailar a Yulichu en la luna de miel. Ay, que esa luna de miel va a ser en Venecia montada en un bote que me esté encantando. Aunque sea guapeste, no importa porque yo voy a estar feliz. Nena, por favor. No lo entiendes. No lo entiendes. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? ¿Alguien más le interesa saber la triste historia de Betty? Mira, en verdad, a mí sí, bueno, ya no me importa tanto. ¿Alguien más? ¿Y tú, nena, quieres saber la triste historia de Betty? Es que es bien triste. Mira, ya. Ya está bueno. O sea, por favor, permítanme. Número uno. 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 Bien. Lo que quería decir que en el pole dance deberían tratar de usar ropa cómoda. Mientras menos ropa, mejor. Traten de tener los brazos y las piernas al descubierto. Suave, suave, suave con eso. Obviamente, yo tengo tolado porque estoy resolviendo. Pero mientras más piel ustedes enseñen, mejor. Deja, deja. Porque así habrá. Mejor agarren. Ay, me lo dicen, muchachos. Yo no había visto linda con estos ojos. Eh, 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 eh. Me dio el ombligo, ¿sabes? Mira, tú sabes que mi mujer se pasaba enseñando el ombligo. Carlos, ¿tú sabes cuál es la mitad de uno? ¡El ombligo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú ves como tenemos un imparable! Chupi, 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 por favor, ya, por favor, porque no estén hablando de ombligo, porque tú te imaginas estos ombligos que a veces son así como un dedo para afuera. Hay otro que parece como si hubieran cogido una pedra y tienen eso hundido y cuando se meten a ella lo llenan de agua. Pero cuando no tienen agua tú le hablas, 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 tienen eco, eco, eco. ¿Tú te hablas? Sí, 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 sí. Y el ombligo tiene eco. Yo salí con una doñita que siempre estaba enseñándome el ombligo y cuando bailaba, ella bailaba a mi danza. Y el ombligo me tiraba a guiñama vacía. ¿Alguien más? ¿Alguien más que vaya a hablar del ombligo? Mira, mi ombligo es como así, como... Bueno, no importa. Tú, nena, vas a hablar del ombligo. No, 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 no. Bien. Pues como les estaba diciendo. ¿Cómo les estaba diciendo? De verdad, ¿se van a callar la boca, eh? ¿O tengo que hacer algo más aquí? Dejen que Dimon hable. ¿Qué? ¿Limón? Linda, ¿no? Betty, Betty, por favor. ¿Se pueden callar de una vez por todas y permitirme continuar con la clase? Como les decía, deben tratar de usar ropa cómoda, ¿ok? Mientras más piel, mejor agarre. Y si se quieren sentir un poquito más... sexy... lena, ¿puedes hacer eso del otro lado? Calio, es parte... Es parte de la clase. Pueden usar... tacos. ¿Ok? Como esto. Ay, no, esa parte no la hago otra vez, eh. Pueden usar tacos, lo que quise decir. ¿Tú sabes por qué usar tacos? Porque si usan tacos se los comen. ¡Esto es brutal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Vas a seguir? Ok, me derrido. ¿Vas a seguir? Bien. Dejen el show. Si no se sienten cómodos... Mauricio, ya. Dejen el show. Si no se sienten cómodos con las tacas, se pueden poner tenis o también pueden bailar descalzos. ¿Ok? Ahí. ¡Número dos! ¡Qué escándalo! Ok. Es bien importante que traten de usar ningún tipo de aceite o lociones porque si no... se puede resbalar. ¿Tú sabes qué? Mi ex siempre llegaba a casa con un olor de loción distinto cada día. Decía que era su piel, que cuando sudaba era una reacción química que la cambiaba. No, muchachos. No, ella no era una reacción química. Realmente era matemática porque sumaban la cama, restaban la ropa, dividían las piernas y después regar que nada se multiplicara. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera del lugar! ¡Qué calento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que te pique un agua viva. Pero te pique en la boca y te lo cubren a la antigua con un chorrito. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Papelón! ¡Papelón, papelón City! Estás con eso de esa guapería. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Las doñitas siempre tienen muchas lociones encima. A veces yo les digo que tienen el trifongo. Que tienen yarnaté, maja y meduco, chacho. Las doñitas saben. Larry, hay lociones y hay lociones. Porque hay veces que hay personas, por más lociones que se pongan, ¡ay, tienen una peste encima! ¡Ay, tienen una peste como a sufrito! Linda, cuando se pone mucha loción, yo sé que es lo que tiene. Mira, Carlos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿van a seguir? ¿Alguien más que quiera comentar algo de la loción o qué? ¿Ah? ¿Nadie más? ¿Puedo continuar? Como les estaba diciendo, es bien importante que no se pongan ningún tipo de crema, ni lociones, ni aceites, porque se pueden resbalar y puede ser bien peligroso. ¿Ok? Dios mío. O sea, ¿ya está bueno ya? No, no, ¡eh, eh, eh! Para allá. Carlos, por favor. Yo te voy a decir una cosa. Vendeme los movimientos esos que estás haciendo. Carlos es parte de la clase. Eso es algo que yo he aprendido de toda la vida. Una barra resbalosa es bien peligrosa. A mí me gusta la barra de chocolate. Yo me baño con barra de jabón y le tengo miedo a la barra escuda. Y mi ex nació en barra anguitas. Y yo una vez me fui en un chinchulo por un barranco. Y yo una vez hice una barra basada. ¿Alguien más va a decir algo de la barra? A mí me encantan las barras. Eso es verdad. ¿Tú me decís algo de la barra, nena? No, no, yo estoy en barra. ¿Me pasó la barra? ¿Vendí? ¿Y tú? Bueno, algún día yo quisiera estar embarrazada. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Gracias. Sí, sigue, sigue. ¡Número tres! ¡Bien! En el pool es bien importante estirarse como si fueras a hacer ejercicios porque si no te puedes lastimar. Así que los estiramientos... ¿Y vos qué tienes que hablar así? ¿Por qué tienes que hacer esto? ¡El baño, gente, Quimérez! ¡Te estás viendo enferma! ¡Permísame! Oye, Chupi, Chupi... Estaba diciendo que es importante los estiramientos. Hablando de estiramientos, Chupi, yo creo que yo necesito un estiramiento como que por aquí, un estiramiento de su pellejo como por acá, porque yo me estoy viendo como estiradito, me tengo que estirar un poco. Ay, Chupi, perdóname, perdóname, comadre, yo me cierro la boca. ¿De qué es la clase? Ay, mira, ya, ya, este es Paul. ¿De Paul? ¿Quién es Paul? ¡Ya! Yo quiero decir una cosa, a mí, tú querías estar los pellejos, pero a mí los pellejos me ponen mal, Chacha. ¿Cómo es esto? El pellejo me dejó el juez que me divorció a mí, me dijo que con 500 pesos yo tenía que pagarlo todo, tenía que vivir y pagar el agua, que ya lo aumentaron, la luz, que ya probaron el aumento, y con eso tenés que pagar el tiempo. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lo mismo todo el tiempo! Mira, Mauricio, hermano, tranquilízate, o sea, tú no eres pellejo nada más, pero es más que eso, tú eres cuernos también. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuegan, man! ¡Qué calento! Yo a veces me arranco los pellejitos del dedo así, con los dientes, y el pellejo a veces me llega por todo el brazo, y eso duele, eso duele, me traigo una tira completa. ¡Mira! ¡Tú también, Carlos Puente Jiménez! ¡Tú también, bruto, hijo mío! ¡Es serio que no me vas a dejar de la clase! ¡De todo lo espero, pero menos de ti! O sea, ya está bueno, ya he volado, tratado de la clase. ¡Me tienes de desesperar! ¡Esto ya está mareado! ¡Número cuatro! ¿Cuál era el número dos? ¡Cállate ya! ¡Ya está bueno! Ok, en esta ocasión, el tubo lo van a agarrar con la mano dominante. ¿La mano? ¡Tacho, eso siempre, eso es ley de vida! ¡Sammy! ¡Mala mía! Disculpa. Gracias. Este permiso, ¿cuál es la mano dominante? La diestra. Y si doy diestra, ¿cuál otra doy? La derecha, Carlos, pendejeme, la doy a la derecha. Esta. La otra derecha. La otra derecha. La otra derecha. La otra. ¡Ay, Dios mío, ya! Ya está bueno, ya. ¡Número cinco! Ok. La mano dominante la van a poner también a la altura, ¿verdad? De la cabeza. Y es bien importante que ustedes hagan, ¿verdad? Las cosas que tengan a su alcance. Lo más cómodo que se les haga. Nunca traten de hacer algo que ustedes, ¿verdad? Sientan que no pueden hacer. O sea, usted puede hacer cosas como esta. Puede hacer cosas como esta. ¿Qué? Ustedes pueden hacer qué sé yo, cosas como esta. ¡Tállate! ¡Tállate! Cosas así, pero jamás, jamás hagan algo que no puedan hacer. Que te llegue a haber rajado el pantalón, yo me iba aquí. Ahora mismo me iba a ayudar aquí. Y lo íbamos a discutir en casa. Bueno, eso era lo que les quería decir. Muchas gracias. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Mamá! ¿Qué tal esto? Bien. Voluntarios, vamos a comenzar. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, no estoy tan segura si eso me aguante, pero... ¡La mano diestra! ¡La mano diestra! Lo vas a hacer, tú sabes, con confianza. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, me siento. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué lindo! ¡Oh, oh! ¡Sobre! ¡Vamos a darle el miedo! ¡Vamos a darle lo que ella pidió! ¡Maurice, tu turno! Vamos, Mauricio, con confianza. ¿Cómo lo sientas? ¿Cómo lo sientas? Sí, sí, ¿cómo lo sientas? Sí, sí. Tienes que estirarla. La otra. Ok. Ahí estoy bien. Tienes que estirarla. Tienes que estirarla. Tienes que estirarla. Tienes que estirarla. Son la agua. ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! Con confianza, vamos. Te voy a ti, muy bien. ¡La dominante! ¡A donde llegue, mami! ¡A donde llegue! ¡Ahí es! ¡Hasta ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, mami! ¡Ya, ya, ya! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Mueve de lo que es el pelota! ¡Vente pa' acá, mami! ¡Ya, qué! ¡No mire, no mire! ¡Tú es mío, ya! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡No mire, no mire, no mire! ¡Bien! ¡Bien! Aquí en este grupo hay una persona que de verdad, de verdad, yo siento que necesita hacer esto. Porque le falta seguridad y confianza en sí misma. Así. Por favor. ¡Ay, que no me atrevemos! ¡Tú puedes! ¡Vamos, levántate! ¡Tú sí puedes! ¡Tú sí puedes! ¡Vamos! ¡Tú sí puedes! ¡Vamos! ¡Voy así! ¡Voy así! ¡Como confianza! Ese es tu cuerpo y lo manejas como ti te dé la gana. ¡Vamos! Toca el tubo. Lo primero a hacer contacto con el tubo. ¡Vamos! ¡Velala! ¡Tócalo! ¡Eso! ¡Siéntelo! ¡Apríetalo! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡Ay! ¡Sanca la maestra! ¡Sanca la maestra! ¡Sanca la maestra! ¡Sanca la maestra! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Respira mamá, respira! ¡También, también! ¡Ya! ¡Ya, ya! Esta amiga ya lo necesitaba, Betty, ¡Ya lo necesitaba! ¡Betty, tú que estás aquí! ¡Dale, tú! ¡Sí, tú eres parte de la clase! ¡Dale, ok! ¡Bien! ¡Muy bien, Betty! ¡Vamos! ¡Voy aquí, Betty! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡¿Qué hago?! ¡Era! ¡¿Qué hago?! ¡Dios mío, no seas tonta! ¡Tú no te aporta la alca! ¡Estírala! ¡Si te caen en el piso! ¡¿La estiro?! ¡Sí, estira la pierna! ¡Está ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asustó! ¡Adiós! ¡Qué asustaba! ¡Viene el próximo, Luizzo! ¡Eso! ¡Eso, Luizzo! ¡Adelante! Ok, yo traje ahorita, a ver si me sale. Esto es como que... ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien, con confianza! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Mira ahí! ¡Se cae! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Mira cómo se rompen las rocas! ¡Mira, mira! ¡Bien! ¡Mira! ¡Ah, Carlos, te parcieron! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡El próximo! ¡Eh! ¡Carlos! ¿Qué? ¡Carlos! ¡Sí, dale! ¡Vale, Carlos! ¡Vale, vamos! ¡Utiliza! ¡Vamos, Carlos! ¡Carlos! 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 ¡Ahhh! ¡ioni de ¡Muévete! ¡Muévete a su bópez, compagnes! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tamba! ¡Tamba! ¡Mira, Barrio, Barrio! ¡Tamba, Barrio! ¡Pendiquilines! ¡Se puede saber! ¡Se puede saber! ¡Ya está bueno! ¡Se puede saber! ¡No me agiten! ¡No me agiten! ¡No me agiten! ¡No me agiten! ¡No tenemos tiempo! ¡Mira! ¿Dónde te aprendiste todo eso? Yo también tengo mi secreto. Pues arranca pa' casa. Que esta noche me bailas hasta el amanecer. ¡Ah! ¡Ay, vamos! ¡Vamos para todo! ¡Feliz o buenas noches!